Estamos entregando kits de bioseguridad para los transportistas que van con sus mercaderías de diferentes lugares, todos los insumos que necesitan para protegerse durante esta crisis, para poder llevar un viaje confiable y para que puedan sentirse seguros de trasladarse a cualquier ciudad del país. De esta forma el M-Top contribuye a que estos héroes que están atrás del volante, que salen de sus casas para que nosotros podamos quedarnos en las nuestras, sigan proveyendo a todo el Ecuador de los productos maravillosos que tenemos en nuestro país.